Hoy tienen que hablar ustedes Hoy es un día feliz Me habia dicho que entraron por la ventana y que iban a conseguir el ascenso y bueno, la gloria del burro Ascendimos Al final con la gloria Se logro el ascenso después de varios años Se logra el ascenso después de no se cuanto que venimos aca y ahora vamos a intentar ir por el campeonato Van a estar en la semifinal, quedan dos pasitos Pero bueno, tranquilo El sábado que viene y listo Ascendimos, el primer objetivo esta cumplido Ahora vamos por el suco, muy muy contento Muy contento, si Pensaba que al principio no se iban a notar Después terminaron viniendo Nos convencieron, nos contamos Y bueno, llegamos a ascender Increíble, pero bueno Acá esta Acá los muchachos, por lo que digan de todo Decime algo de cada uno Decime algo del señor Esteban No, Maurito es el pilar El pilar de la gloria Toda la semana hablando Convoca todo, un fenomeno Después de Alejo Le hicimos la despedida Le hicimos la despedida de nuevo Volvió de nuevo Se nota, se nota que nos quiere mucho Nos quiere mucho Le vamos a poner a la tribuna Acá el señor, el hincha número uno De la gloria Ahí esta, el Barra Brava Tuvo un par de partidos cuando faltó gente Siempre El doctor acá El goleador El goleador El goleador tiene como 15 goles en 3 partidos Que no se puede decir nada Con mucha efectividad Todo efectividad Y Antiojito Acá Antiojito se rompió jugando con la gloria Y ahora es el DT Dice ser el DT Dice ser el DT Ahí esta Y el señor Adolfo Adolfo La figura El se autoproclama la figura Tiene el record de ir a los 3 Haces Igual yo a los 3 Haces Le dijeron que es muy buena Y seria No lo voy a tener que ir No fui nunca Igualmente vamos a La clave del ascenso de la gloria Yo te lo llevo con la cámara Es eso? Si, gracias Mande Pablito gracias No se en que momento se lesionó Camilita Juan Si, no hay mas talles que hicieron No se Cuando estas contento Y tanto vos se peteja esto Y no se Se peteja de un lado esto Si, si, si Algo vamos a hacer Algo vamos a hacer Ahora algo vamos a hacer Y una salita Bueno la organización espera alguna deferencia Si también Puede ser Puede ser Un chori por lo menos Felicitaciones muchachos Ahí esta la bebé de Burru de primera A Burru